Adelante. Buenos días. Bienvenidos a este nuevo coloquio psicoanalítico. Es un verdadero placer en esta mañana de abril desembocar junto con nuestra tripulación en esta añorada actividad. En principio queríamos agradecer a Secretaría Científica por este valioso momento. Para quienes aún no nos conocen, les cuento. Coloquio es un dispositivo en el que venimos trabajando desde hace cinco años. Su funcionamiento hace las veces de un resonador sensible. Dispuesto a elaborar los emergentes en la escena del mundo, la institución y la práctica clínica. Tomando la palabra del otro como su máximo don. En los objetivos de este año, teniendo con tácito el lema de enfrentar estas adversidades aplastantes, nuestra apuesta es enfatizar el lado luminoso de la práctica. Convocados por numerosos vectores extraídos del psicoanálisis, la literatura, la filosofía, la música, el cine, entre otros. El núcleo de nuestra inquietud serán las irrupciones. Considerándolas como un real, tan así como la entrada del hombre en el mundo, que supone una irrupción creativa por su eficacia, por su cooperatividad y por las razones que operan a su alrededor. La actividad que hoy nos convoca es la primera de las combinatorias, irrupciones, epifanías, desconfiguraciones subjetivas. Lacan decía, de cualquiera que vaya a dirigirse a un psicoanálisis, no es psíquico lo que le ocurre, sino que es un acto espiritual. Freud aconsejaba, tomando la expresión de un viejo cirujano, repitiendo, yo cubre sus heridas, Dios los sanó. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuántos fenómenos en nuestro transitar escapan a cierta significación, condena o trampa en el sentido, para soportar un horizonte más amplio e indefinido? En el intercambio de hoy, los invitamos a participar bajo dos condiciones. La primera, visualizar la geometría de aquellas mesas de madera ovaladas que habitan en las aulas de nuestra institución, propiciando así la circulación del saber. La segunda, organizarnos bajo la lógica que pregona a Edipo por sobre Narciso. En esa legalidad por respetar las diferencias, alojando la diversidad de teorías y posiciones que vayan surgiendo, sin extenderse con el uso de la palabra y sin hacer uso de ejemplos clínicos, dado el alto grado de exposición pública al que estamos sujetos. Ahora sí, les voy a presentar al querido equipo de coloquio. En la coordinación, Jean-Marc Taussig, y quien les habla, Nicola Giroud. Contando además con la asesoría de Noemí Cohen-Levis. Y quienes participan de coloquios son Gabriela Goldstein, fundadora de coloquios, Francisco Guerrini, Adolfo Benjamín, Roxana Yagorodoski, Susana Gortz, Juan Carlos Kosaka, Alicia Kirchner, María Angélica Pacheco, Patricia Latosyski, Sibila Yama, Atila Rodríguez, Carlos Bach, Carlos Weise, Bárbara Badi, y Alejandro Racé. Ahora sí, los dejo en manos de Jean-Marc, quien se va a ocupar de hacer la introducción al tema. Buen día. El tiempo actual, pandemia mediante, le exigió a los psicoanalistas una apertura y una plasticidad inéditas. La única tributación posible para hacer transitar a nuestra disciplina hacia un nuevo estadio de desarrollo. En un momento en que desde las múltiples vertientes de las ciencias aún insiste en declararla lengua muerta. Una reliquia a lo sumo desprovista de la arquitectura necesaria para hacerse compatible, como si fuese un gadget, con las necesidades del sujeto contemporáneo. La subjetividad y la identidad no son ya un terreno privilegiado del psicoanálisis. Siendo que campos del saber, como la sociología y la biología, por ejemplo, suelen reclamarlas para sí. Y así, desde coloquios psicoanalíticos, redoblamos la apuesta, reintroduciendo una dimensión del sujeto insuficientemente explorada en nuestro canon. la interioridad. La interioridad. Y apelamos a la misma plasticidad y apertura recién mencionadas, pues también allí, en la interioridad, el psicoanálisis encuentra una tierra húmeda y fértil en la cual proseguir su indagación, aún revolucionaria y pertinente. Pestilente, según el corrector de palabras, The Word. En sostenidas y apasionadas discusiones grupales, nos preguntamos en coloquios acerca de la incumbencia de reflexionar la clínica a partir de situaciones más cercanas a la fenomenología de lo sagrado y la experiencia mística. reconociendo en nuestra inquietud dos presupuestos de base. Primero, el imperativo de desmarcarnos del reduccionismo que insiste en desconocer al acontecimiento sagrado en tanto ámbito fundamental de la vivencia del sujeto. En la medida en que dicha vivencia es indisociable de una revelación que el sujeto mismo experimenta y que invita a la escucha de su sentido desde una perspectiva psicoanalítica. Segundo, la que argumenta que el psicoanálisis se constituye también entre otros factores harto conocidos como una variante contemporánea de la espiritualidad en la medida en que éste surge en el contexto de un mundo desacralizado y secularizado. El mérito del psicoanálisis ha sido conservar la vivencia de lo epifánico en tanto experiencia íntima e intensa que revela una verdad que le concierne al sujeto desplazando el lugar de la relación desde lo trascendente hacia lo inmanente inminente según el corrector de palabras de Word. Ya se trate de la divinidad de los efectos del lenguaje o de aquello llamado a develarse y ser lo epifánico revela una alteridad radical que descoloca al sujeto alteridad radical que Moisés supo ver en la zarza ardiente Freud en el sueño Malarmé en el poema y Marcel en los recuerdos involuntarios alteridad radical que el encuadre psicoanalítico reconoce cuando invita al intento de apropiación y esto lo dice André Green de dos formas particulares de la misma la que se revela en el análisis al hacer consistir a lo inconsciente y la exterior a la vivencia subjetiva implicada en el vínculo con los otros y con la realidad todas inapropiables por definición y es esta condición inapropiable la que determinará ante el fenómeno epifánico el quiebre de la estructura y el campo de sentido en el que se muestra un instante tan fugaz como auroral tan enigmático como perplejante que produce el ralentizamiento del fluir semiótico la interrupción de la linealidad cronológica y el extrañamiento de las cosas conocidas así lo dice el poeta en los versos finales de una escena de los muertos la película póstuma de John Huston basada en el cuento de Joyce de la que Alicia Kilner dirá cosas interesantísimas en breves instantes cito al poeta me has robado el este me has robado el oeste me has robado lo que hay delante de mí y lo que hay detrás de mí me has robado la luna me has robado el sol y mi miedo es enorme me has robado a Dios Dios en este caso como el conjunto infinito de todos los enunciados posibles y eficaces al interior del registro simbólico el lugar por antonomasia donde se produce el decir porque mientras que algo pueda ser dicho la hipótesis de Dios estará allí pánico embelezamiento congoja gracia desconcierto éxtasis estremecimiento fogonazos que alumbran fugazmente e impactan desconfigurando al sujeto que de o concedente reacomodará en un segundo tiempo el espacio interior del que también él es epifanía algo de esto estará poniéndose en juego la mañana de hoy junto a Alicia y Juan Carlos bienvenidos el audio Bárbara perdón cuestiones tecnológicas ahora sí buenos días voy a presentar a los expositores que van a hablar hoy que son Juan Carlos Cosaca médico psiquiatra psicoanalista y miembro titular de APA en función didáctica y autor de un texto de un libro que está por salir que se llama Odio y Lazo Social acerca de la odiosincrasia y Alicia Kilner médica psicoanalista miembro titular de APA en función didáctica y autora de numerosos trabajos sobre literatura y psicoanálisis bueno va a empezar Alicia así que adelante muchas gracias muchas gracias a todos por estar por la invitación a a coloquios a John Mark a Nico a Cristina que nos dio esta posibilidad y a Gabi y a todos los que están escuchando en esta mañana el tema de hoy que abrimos en este año esta temática epifánica de interrupciones yo lo voy a tomar por el lado de Joyce porque Joyce hace una cierta operación sobre las epifanías lo mismo que otros autores para Joyce que ustedes saben se fue de Dublin siendo muy joven en pareja y sin casarse con Nora Barrett se fue al continente y allá dijo y se lo pone en una carta a Lacan que tuvo que acudir a tres herramientas a tres armas para hacer su obra silencio exilio y astucia silencio exilio y astucia son tres requisitos que se le piden al analista no todos no son todos pero creo que hay algo de exilio de la lengua en el psicoanálisis saberse exiliado de la lengua poder hacer silencio y poder no prescindir de la astucia la epifanía tiene una vertiente como decía bien Jean-Marc bastante religiosa porque es la revelación de lo divino hay muchos otros conceptos que vienen de la religión que el psicoanálisis no ha tomado relativamente poco como pecado confesión perdón etcétera y que pueden ser leídos tal vez sí o no no estoy segura pero como aquí el tema de hoy es epifanía vamos a decir que podríamos hacerlo equivaler a cierta posición de insight como llamarían alguien de la escuela inglesa o como una forma de conocimiento que resume una vida en una escena como un encuentro azaroso con lo real que produce un cambio en la posición subjetiva bueno mencionaba Jean-Marc a Proust a Benjamin Joyce ellos son contemporáneos de Freud y de Lacan en realidad algunos de ellos intermedios entre uno y otro pero convivieron digamos en la misma época y ellos dislocan y torsionan la epifanía arrancándola del hecho religioso de modo que podamos apropiarnosla después quería contarles algo que me pareció muy interesante de la relación de Joyce con Lacan que tiene una historia larguísima esta relación y que es exactamente así o más o menos así en el año 76 cuando Lacan está dando el seminario 23 sobre el sintón invita a un joiciano que se llama Jacques Zoban que va a hablar de muchas cosas pero entre ellas de los muertos que es el relato que nos interesa por lo menos me interesa a mí traer hoy pero esa relación entre Joyce y Lacan se remontaba a 37 años antes en el año 1939 hay una carta que Lacan describe a Joyce no sé si todo el mundo la conoce a mí fue un cierto descubrimiento era un año después que Freud ya había pasado por París en el camino hacia su exilio londinense y Lacan un poco impresionado por el Finnegan's Wake que acababa de leer supongo que parcialmente aunque el Finnegan's ya debía estar llegando a su final incluso ya faltaba muy poco para la muerte de Joyce en 1939 muere dos años después le escribe y esto lo voy a leer textual le dice su libro es una enunciación donde un enunciado no puede hallarse es un enigma hecho libro tengo proyectado usarlo miren esto es muy simpático cuando las condiciones estén dadas en futuras enseñanzas o sea 37 años después su definición y su bien decir de que una letra es un desecho me conmovió voy saltando porque hay algunos casos muy interesantes dice Finnegan's Wake es una rara y magnífica cosecha de la Tramdeutung de Freud me pregunto si usted no confunde a Freud con Jung yo creo que Lacan le pregunta esto pero Freud yo creo que Joyce no tenía la menor idea cuál es la diferencia entre Freud y Jung y acá le cuenta algo bastante más personal que es interesante que es en esta carta le dice como ustedes saben Freud estuvo de paso en París hace poco camino a Londres y una de las razones por las cuales no fui a visitarlo fue en parte el efecto de haber leído su work in progress y dudé en ir a visitarlo a Freud o sea él estaba invitado Lacan a la reunión que se hizo en la de Marí Bonaparte pero decidió no ir porque de haber hecho le hubiera planteado objeciones semejantes a las que usted menciona hay críticas a los psicoanalistas en el Finnegan's Wake bueno después hace referencia a las críticas que hace Joyce y nos dice que usamos la sugestión y la autoridad paterna y se lo cita incluso en inglés para decir para darle el lugar exacto en el que habla de los psicoanalistas estas palabras me incomodaron mucho tanto que le transcribo las reflexiones a las que me llevaron no no les voy a las reflexiones las pueden el que quiera pero lo más gracioso es que la carta fue contestada un año y algo después esto fue creo que el noviembre del 39 manda a Lacan y en diciembre del 40 contesta a Joyce y hace un juego de palabras que es muy común en él que es le dice a ver me abstendré de hacer comentarios sobre el psicoanálisis pero aún así no querría pensar que alguien pudiera encontrar intenciones pedagógicas en mi Finnegan's Wake en todo caso si usted insistiera en esa vía probaría el Finnegan's Wake correcto de cabo a rabo es decir que los psychos así llaman los psicoanalistas psychos Jung and Old haciendo el chiste con el apellido Jung han sido total y verdaderamente Freud estafados bueno ese es Joyce que la gente se lo toma muy en serio a Joyce cuando van a emprender el Ulises pero está lleno de chistes lleno de moradas bueno y ahora vamos a empezar con el cuento que todavía no le voy a pedir a Guille que yo edite unas imágenes porque para ver una escena en particular el cuento se llama Los Muertos es el último de Dubliners que es un sería el primer libro tal vez no sería el primero pero bueno casi el primer libro de Joyce que se publicó en 1914 fuera de Irlanda y tuvo muchos problemas en Irlanda Joyce en realidad no volvió a Irlanda volvió solo de visita algunas veces pero en realidad vivió siempre fuera de su tierra yo no tomo el camino de Lacan en el Seminario 23 porque me parece que Lacan ahí en el Sintom que bueno tiene la excusa el Sintom para meterse con la vida de Joyce porque además la escritura como casi siempre es totalmente autobiográfica Lacan hace lo que siempre deploró en otros autores que es tomar la obra de Joyce como una producción sintomática y analizarla y hace psicoanálisis aplicado de lo que él siempre abominó pero bueno como no voy a tomar ese camino como no es lo que hoy nos interesa me gustaría traer esto de el camino del epifánico yoyciano para entender en este cuento la dimensión subjetivante del duelo bueno duelo que raramente llega a término en cualquier sujeto que nunca será del todo hecho porque el duelo sobre todo si uno se mete con el texto de Freud duelo y melancolía Freud se ocupa le interesa mucho construir el objeto sustitutivo pero si de algo se trata en el duelo es que el objeto tiene como condición ser un objeto insustituible y esto me parece que es interesante también para entender el cuento y otra cosa que me interesa destacar de este cuento que también tiene que ver con el epifánico que es el hecho de que el psicoanálisis no actúa por la razón como dice Lacan sino como resonancia las resonancias las palabras que dice el analista no explican resuenan es un decir resonante ese es el procedimiento que tiene que ver con eso del patos del lenguaje joiciano y de la música del lenguaje y de la música que en este cuento tiene una importancia fundamental y que tiene que ver con el trabajo analítico bueno voy a empezar a contar el cuento por si alguien no lo leyó o no lo recuerda el cuento tiene una versión cinematográfica bellísima de John Huston que se hizo en los años 80 87 creo se estrenó con Huston como director su hijo Tony como guionista y como protagonista femenina Angelica Huston es una belleza que está en Youtube y se puede ver el cuento cuenta una noche de epifanía de Reyes Magos o sea es una cena una fiesta que hacen las tías las tías solteronas de Gabriel Gabriel Conrad que es el protagonista que tiene que llegar esa noche a la fiesta la fiesta es una fiesta que vienen haciendo hace muchos años y que se repite siempre igual teóricamente siempre igual como ya sabemos es imposible repetir todo igual siempre tienen miedo del borracho que va a llegar y va a ser algún desaguisado entonces las tías están esperando ansiosamente a Gabriel y a su esposa Greta que están llegando tarde muy tarde y entonces entran finalmente bueno el borracho siempre llega tarde pero eso es normal en cambio Gabriel las pone un poco alteradas y cuando llega entra y dice ustedes no saben que mi mujer tarda tres horas mortales para arreglarse bueno y esa es la entrada y a partir de la entrada de Gabriel en esa en esa fiesta es una fiesta relativamente sencilla de una familia en cierta decadencia son tres mujeres dos mujeres mayores que son profesoras de música y la sobrina que también enseña piano y integrantes de un coro en fin son mujeres que viven de lo que hacen que se sostienen solas y entra Gabriel viene con todas sus prestancias es crítico literario es el sobrino favorito de las tías y es el hombre fuerte digamos de la familia y entra y empieza a tener pequeñas conversaciones con las mujeres de la casa y cada conversación lo va destituyendo un poquito por ejemplo la joven criada lo ayuda con la ropa que se tiene que sacar porque nieva afuera hace mucho frío nieva en toda Irlanda y él le dice bueno ¿todavía estás estudiando? no le dice ya terminé la escuela ah entonces te vamos a ver casada pronto los hombres los hombres son pura y le sacan a uno cualquier cosa y esa respuesta amarga porque él lo tomaba como una pregunta bastante indiferente en realidad no le da mucha trascendencia hace que él responda de una manera rarísima que saca una moneda del bolsillo y se lo da a esta joven que no entiende porque le regala y le dice it's christmas time it's christmas time y se la saca de encima con una moneda pero es ya es el primer golpe el segundo golpe es el encuentro con una vieja amiga o prima lejana que está en la fiesta que se llama Miss Molly Ivers que es una militante activista nacionalista irlandesa que le dice vas a ya sé quién sos vos ahora ya sé GC ya sé quién sos sos el que firma artículos en el Daily Mirror ¿cómo le dice él? sí, sí vos escribís para un diario británico traidor le dice sí, medio en broma pero picante ¿no? y después le dice mira Gabriel estamos armando una excursión para ir en el verano al al oeste que es como la tierra dentro de Irlanda ¿no? y le dice no, no yo me voy a París me voy a Francia a andar en bicicleta con los amigos y Greta que está por ahí escuta y le dice no, no por favor vamos a Galway y dice no, no bueno anda vos si querés ¿no? un poco despectivamente y yo creo que estas mujeres son el cuento es un pequeño es una tragedia irlandesa diría yo porque estas mujeres son como distintas antígonas ¿no? que van marcando la cuestión de la tierra ¿no? está Miss Ivor es nacionalista la chica esta como lo que está más enraizado en la historia y él es un hombre muy plantado en cuestiones universales europeas el futuro etc ¿no? y las otras lo traen para el lado de tierra adentro ¿no? el tercer encuentro es el que vamos a ver en unos minutos pero les cuento un poco lo que yo escribí así rápidamente saben que no me gusta mucho leer pero esa noche esa fiesta que dura desde la noche tarde hasta la madrugada donde hay varios invitados básicamente son todos son todos alumnos de piano de de las profesoras estas hay un tenor famoso que de casualidad pasa por la ciudad que está medio tratando de conquistar a una de las chicas y hay algunos otros personajes después llega el borracho que está con la madre pero lo que quiero decir antes de seguir contando es que como en Antígona exactamente como en Antígona y como diría George Steiner todos los conflictos están planteados entre las mujeres y los hombres entre los jóvenes y los viejos entre la tradición y el futuro entre las leyes de la tierra y las de la ciudad y entre los vivos y los muertos bueno y luego viene ahora vamos a hacer la vamos a pedir a Guille vamos a ver la tercera escena que es como todo el cuento va contando la comida quien corta el canso etcétera las pequeñas conversaciones las danzas y estas cosas que les todo una larga introducción que dura como 25 páginas donde aparentemente no pasa nada pero en realidad cuando llega el acontecimiento fundamental del cuento todo lo anterior se resignifica y vamos a ver Guille el tercer acontecimiento con la mujer de la Bueno, ahí lo sacamos. Les cuento que esto que vimos es el momento final de la fiesta. Ya todo ha ocurrido, ya ha sucedido, ya pasó la comida, ya pasaron las danzas, en fin, ya pasó todo, los invitados se van, es de madrugada. En el momento que vemos ahí, ya prácticamente todos se fueron. Queda solo el tenor intentando conquistar a la chica esta que había ubicado como su presa. Y se había negado a cantar, porque lo que sucede durante la fiesta es que cada uno toca, canta, recita, como dice Jean-Marc, pero el tenor se había negado. Y en el momento en que Greta baja las escaleras, en ese juego increíble entre luces y sombras, él ya bajó, él ya está abajo, está en la oscuridad. Greta tarda un poco y de pronto aparece en la escalera. Él no la reconoce a contraluz. Y cuando la reconoce ve que ella queda capturada por esa música que el tenor empieza a cantar. De una forma queda y lejana, porque el tenor tenía la voz afectada además, por eso no había querido cantar. Y me parece que eso, que es suave y lejano, tiene una potencia redoblada. Ella queda como paralizada en esa escalera, iluminada de ese modo que comentábamos con Jean-Marc, parece una especie de imagen religiosa, una imagen de una virgen, está compuesta así además en la película de John Huston. Y él queda un poco fascinado, como ven en la mirada de él, y sorprendido por esto que le pasa a Greta. Y a partir de ahí, todo empieza a desbarrancarse, todo lo que había sido alegría y danza y música, que en realidad uno ahí ya empieza a leer que ya Greta estaba un poco complicada, porque ustedes saben que las fiestas son muy lindas y son para divertirse, pero es imposible obviar el dejo amargo de los que no están, en el momento del Año Nuevo, la Navidad, etc. Entonces, caminan un poco bajo la nieve, y cuando llegan, ellos habían tomado una habitación de hotel en vez de volver a su casa porque vivían lejos, y llegan a la habitación, deciden quedarse en penumbras, había cortado la luz además, pero rechazan una vela, él tenía planes eróticos para esa noche que iban a estar sin los hijos, y de pronto ve que ella no está para los planes de él. Le empieza a preguntar qué te pasa, y qué te pasa, y ella dice, estoy cansada, bueno, hasta que al final, le dice, esa música me hizo acordar a un joven. Él quiere armar una escena de celos, ¿quién es celo? Claro, está en Galway, por eso lo querías ir a ver. No, le dice ella, se murió hace 20 años. Se murió cuando tenía 17, y murió por mí. Y entonces cuenta que él, cuenta una historia que es muy parecida a la letra de la canción que escuchamos. Y en esa historia, el joven había, que estaba un poco debilitado, ya enfermo, sabiendo que ella se iba de Galway, donde vivía con su abuela, se escapó una noche donde lo tenían medio internado, para despedirse de ella. Una noche de invierno, otra vez el invierno. Y llovía, y ella le dice, pero estás loco, te vas a morir. Y él le dice, no quiero seguir viviendo, si te vas. Bueno, y esa es la frase, ella termina de decir esto, de contar esta historia, y lo otro que cuenta es que él iba a estudiar canto. Pero que se murió. Y se va, se pone a llorar, se acuesta y se queda dormida. Y eso provoca en él toda una reacción, así, como se le cae toda la historia anterior. Él pensaba que era tan importante para ella, y que era el pilar. Y sin embargo, ella todavía seguía pensando en Michael Fury, que es este chico. Y no había pasado nada con Michael Fury, excepto esto que ella cuenta, nada especial, digamos, pero algo especial. Entonces, él se queda mirando por la ventana donde se ve la nieve en la ciudad. Y hace un largo monólogo interior, que no les voy a leer, donde dice, bueno, ¿qué es esto de creerse? Ella amó, fue amada de verdad, yo nunca sentí esta pasión, como la que ella sintió, como la que ella vivió. Como toda la historia de su vida se revisa en ese momento. Y entonces, voy a así leerles, muy brevemente, para terminar, el final de su monólogo interior, que son los últimos renglones del libro Dubliners. Sí, los diarios tenían razón. Caía nieve en toda Irlanda. Caía también sobre todo el solitario cementerio, en la colina donde estaba enterrado Michael Fury. Se hallaba espesa sobre las cruces rotas y las lápidas. En lo alto de la pequeña puerta, en las estériles espinas. Su alma se derrumbaba lentamente, mientras escuchaba caer suave la nieve a través del universo, y caer leve como el descenso de su último caso. Sobre todo, los vivos y los muertos. Gracias. Bueno, muy interesante Alicia. Ahora vamos a darle la palabra a Juan Carlos. Hola, hola. Ahora se me escucha. No quiero empezar sin dejar de felicitar a Alicia, que me hizo recordar mucho lo del cuento. Además, me gustó mucho esto de las resonancias, porque Feinengas Wake, que es una canción popular, en realidad Feinengas en su velorio, se cuenta la canción, que le pusieron whisky en la boca y se despertó. Y casi todo el libro, sí que tiene muchas humoradas, son las resonancias que se escuchan en el piso de abajo de lo que pasa en el piso de arriba. Eso que resuena. Así que me encantó, me hizo, porque es muy difícil la Feinengas Wake, pero algunas cosas sí se pueden llegar a entender que algunas conmueven. Yo me ocupé de un trabajo que hice hace muchos años, que llamé de la talking cure a la epifanía en la clínica. Habitar el mundo como ser parlante supone a la vez un privilegio y una condena. Privilegio del eterno progreso vía de la representación, pero también condena por la expulsión del goce, lo real, en el mismo acto por la afirmación primordial, que promueve a la incansable tendencia de búsqueda de la satisfacción imposible. Es decir, la cosa y la palabra no se superponen, siendo la cosa expulsada al mundo, quedando por siempre impedida del decir, éxtima, como dice Lacan, y en su lugar el orden simbólico, lo que nos ubica para siempre en la caverna y sus sombras. Aunque si bien el fulgor de lo real es imposible, ciertos destellos pueden incorporarse por entre las sombras de la Forstelle un representante. Además, del dispositivo analítico, de la lectura de su escucha y del fundamento del lenguaje como vínculo, los modos discursivos siempre articulan una significación y su efecto, por excelencia, es el sujeto. Dicho dispositivo es posible en la medida que hay analistas que después estén dispuestos a la oferta de dar sentido a los síntomas y desde dicha oferta crear la demanda. Ahora bien, se ha dado la ocasión, en la espiral de la época, de la experiencia de la expulsión del discurso humano a los fines de la selección, discriminación y exterminio del discurso, cuyo paradigma fue, en el siglo pasado, el nazismo. A saber, del uso perverso del lenguaje por vía de una red de eufemismos con la finalidad de abolir la subjetividad de un grupo humano. Fenómeno, por tanto, llamamos a tal uso del lenguaje y a su operatoria que desemboca en la violencia radical que arroja a la subjetividad por fuera del campo discursivo. Por otra parte, se da el hecho de la advertencia de los analistas que la clínica con la que se manejan está preñada de cultura. Sus modos de presentación en la continuidad de la clínica tienen implicación recíproca con los modos del paradigma cultural vigente. En tanto, el discurso es abolido, no hay posibilidad de inscripción, interrogación ni conjetura, tampoco represión, memoria y, por tanto, posibilidad de olvido. Un fenómeno tal se verifica en la historia reciente, más allá del horror de los exterminios, además reproducidos obscenamente por más media, enancado en la así llamada cultura postmoderna, a saber, de la proliferación de lenguajes sin registro discursivo, de la instalación de un tiempo que eclipsa más que transcurre. Hace un tiempo, en ocasión de un congreso me escupé de un dato sin pretensión de novedad, al que llamé clínica en epifanía. En la experiencia de algunos analistas, la ocasión de un sacudón en la escucha y una asideración del lugar del analista. No el sinsentido que a veces matiza el discurso que cambia de vía asociativa, sino más bien la presentación súbita de modos del decir totalmente inconexos. No el cierre del inconsciente ni la vacilación del fantasma, sino la brusca aparición de una historia corta que fulgura con intensidad afectiva inusual, mayormente angustiante, que al modo de un pasaje al acto en el discurso. Este relato en el relato sin pródromos dan a pensar en una súbita impotencia para inscribir algo del orden del cuerpo que insiste en la desmesura con una subjetividad ausente para alojarlo. El paradigma de estas situaciones son los sujetos en pánico. El marco que propicia estos fenómenos está dado en la experiencia de la posmodernidad. Sujetos que se dedican a consumir situaciones tóxicas o no, intensas, estímulo exagerado, hasta caer en un crónico hastío, un tasein sin reflexión ni salida, atiborrado que sea autoerótico. No parece haber ahí un sujeto que haga objeción alguna. En un intento algo abusivo, debo reconocer, de dar algún término que amerite a pensar es llamado epifanía a un fenómeno tal en la clínica. Ahora bien, el tiempo y la experiencia mostró que no sólo la abolición instantánea del discurso termina en un descalabro corporal, la epifanía que aparece en la claridad del instante como súbita irrupción de algo, cualquier cosa que cobra valor de lo nimio a lo fundante. M. de Wolff toma el término de la claridad tomista al que designa en la expresión epifenómeno, al que Humberto Eco recorta. Dice en Criterios de Belleza la doctrina la doctrina de la epifanía y cito una narrativa fluida y superficial que llega a engendrarse fuera de la existencia e impersonalmente mediante la cual algo se convierte en símbolo viviente de algo más y crea una red continua de reflexiones. En Joyce señala lo bello como esplendor de la verdad. surge de la forma provocadora de la imagen. La epifanía descubre lo real súbitamente iluminando y lo incluye diríamos esfuerza en el discurso. Al decir de Holdring lo que queda lo fundan los poetas. Así mientras se disfruta del asombro la lectura de Walter Benjamin aparece un sesgo otro de la epifanía. Mancini dice de él en Epifanías en viaje el libro a Benjamín las ciudades extranjeras como las mujeres son como fortalezas solo vulnerables a la lectura y de los múltiples afectos de la experiencia sensible que relata su lectura conmueve en tanto manifiesta el aura que Mancini dice una lejanía tan próxima como puede serlo que le impide tener aquello que está lejos y perder lo que está cerca. así los colores de Nápoles son variados pero ensombrecidos de gris y solo los niños pobres lo saben percibir impedido es tal burgués que solo disfruta de la visión de lo que existe en Moscú señala solo que aquí cada paso que se da sobre un suelo como nombre y desde cada uno de esos nombres la fantasía construye en un abrir y cerrar de ojos todo un barrio alrededor de ese sonido todo el relato se viste de auras desde lugar y momentos los niños los mendigos la mugre en un vínculo oscilante al modo de Moebius entre sujeto y objeto de ahí la producción de pensamiento Denkewilder quiere decir eso es en esto que los analistas podemos estar advertidos de su presencia en el discurso ya que al decir de Juan Alemán el hablar es ya un poema olvidado y sigue pensar poéticamente es localizar la huella a través de la interpretación y que no se localiza en los comienzos sino en los sucesivos retornos de lo reprimido a lo largo de toda la modernidad solo me resta decir que el fenómeno de la irrupción de la epifanía es un hecho posible de darse en las presentaciones de la subjetividad epocal acerca de qué hacer en tal ocasión ya que nos manejamos en un dispositivo de uno por uno no puedo decirlo no puede decirse no soy afecto a lo que se acude como teoría de la técnica no habrá recetas de know-how solo me voy a permitir una asociación libre desde el saber médico una receta se encabeza con un RP que quiere decir reciba y prepare y para las formas complejas se señale se señala HSA que quiere decir hágase según arte por ahora nada más bueno muchas gracias Juan Carlos vamos a dar lugar a preguntas o comentarios o intercambios abrir el espacio para el intercambio pueden escribir por Facebook yo voy a ir por acá leyendo hay un comentario de Carlos Bash voy a leerlo dirigido a propósito del trabajo de Alicia que dice buenos días a todos a propósito de lo muy interesante que nos trae Alicia sobre el cuento de Joyce sin duda Michael Fury era insustituible para Greta para Greta perdón pero seguramente no lo habría sido de no haber muerto es decir es que el objeto es insustituible o más bien todo objeto asienta en lo insustituible como tal que es lo que el trabajo de duelo cuando es logrado vuelve a poner en juego es una objeción no masculina porque es insustituible porque murió o es insustituible a secas esa es la pregunta y en todo caso si fuera porque murió todo objeto sería insustituible y entonces el duelo bueno puedo charlar así con Carlos más el duelo es marcar es desarmar como dice Freud pieza por pieza etcétera pero sabemos que hay una marca que es imposible de borrar por eso hay algo interesante que a veces que ha dicho Freud que es que las las mujeres de vida ligera son las más interesantes porque se quedan con las marcas de los duelos de todos los hombres que han tenido ¿no? y yo creo que esa marca es podía resolverse con el término identificación rasgo bueno me quedo con la identificación al rasgo ya que he perdido a este ser que era insustituible para mí pero también me quedo para mí bueno esa es una posición tal vez demasiado parecía un statement me quedo con la ausencia en su rasgo más puro ¿no? que yo pienso que hay algo del que no termina nunca bueno esta idea de que puede ser sustituido el objeto fue muy criticada por Alouche en el libro del duelo en tiempos de la muerte seca pero bueno es es un un camino diferente ¿no? algo que está allí insistiendo y que no adquiere significación ¿no? que es que queda como el vacío como la pérdida en lo real que queda marcada a mí me parece que esas marcas quedan ¿no? no solo porque Michael Fui sí probablemente porque Michael Fui murió pero porque porque se convierte en el significante de una pasión que pocos han sentido un pequeño comentario si nos permiten a propósito de esto que decís Alicia y del tema del objeto sustituible o no sustituible en el duelo y que Freud a pesar de todo lo que dijo en duelo y melancolía en las cartas escribe que hay un indicado muy importante cuando muere su hija cuando muere Sophie dice algo muy conmovedor no lo tengo acá pero lo puedo buscar en la computadora que dice que hay un agujero que no se puede rellenar con nada dice una frase parecida y así debe ser con aquellas personas que fueron importantes o efectivamente muy importantes o sea que está lo que Freud dice en su texto y está lo que dice después en las cartas y en su vida privada sí sí y después cuando se muere el nieto sí exactamente así que dice que está inconsolable bueno hay unas citas de sus cartas que son preciosas para el tema del duelo y este punto que traes vos sí a mí me pareció muy interesante también lo dijo Juan Osaka porque ahí me parece que la epifanía tiene como un sentido bastante diferente yo diría a la epifanía joiciana e incluso a la epifanía de Benjamin y desde ya a la de Cruz ¿no? porque esa epifanía que vos contás o que denominás epifanía es más bien como una suspensión de todo sentido ¿no? que no aporta no es como en el caso de los muertos que aporta una nueva significación y una nueva posición subjetiva para Gabriel en relación a Greta etcétera sino o Gabriel en general en relación con la vida porque Gabriel era un era un perdón a vida en la fiesta esa ¿no? era un tipo que iba a dar el discurso entonces estaba con el papelito de acá para allá mirando el papelito del discurso que tenía que dar en la fiesta y estaba todo el tiempo pensando si iba a citar a Browning porque Browning era demasiado dispara ese auditorio no le van a entender bien montado subido al caballo ¿no? y es muy interesante porque él era crítico o sea él escribía y lo que la conecta a ella es una voz ¿no? entonces la diferencia entre el grama y la foné ¿no? lo que está escrito y lo que suena como pura voz ¿no? que ahí podríamos hay una suspensión del sentido pero adviene un otro sentido no sé qué pensás me parece que puedo advenir o no esa es la paradoja que se presenta en la clínica yo pensaba un dato este así más bien lógico ¿no? porque si algo se suplanta en el hecho mismo de aparecer algo en suplencia da a entender que a lo que suple no está ¿no? este digamos es como un reenvío de uno a otro este y mirá un paciente adolescente me preguntaba algo de eso relativo a un duelo que él tenía que hacer ¿no? entonces este para no hacerme el teórico usé una metáfora gastronómica ¿no? le dije que era como porque él había estado en el campo era como comer pieza de casa como perdices en escabeche le dije ¿no? y es decir que todo tiene su tiempo de digestión las partes distintas del animal de casa que se come tienen tiempo de digestión pero los perdigones no se van a digerir nunca y van a quedar allí ¿no? este de alguna manera es una metáfora que dice bueno hay 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 la suplencia pero también hay la presencia de lo que no está en el teatro kabuki el tradicional ese que es con japonés que es medio una especie de opereta con campanitas y tambores hay un personaje hay un personaje que está representando el que no está ¿no? digamos me parece que en ese sentido lo que en el sentido del duero y siguiendo tu descripción de la novela la la imagen de esta mujer conmovida incluso por por la voz da muestra a la vez lo que está y lo que no está muestra la marca y la en sí misma la ausencia ¿no? sí porque digamos me parece que no es fácil dar cuenta de un duelo ni de su proceso eso que dice Freud bueno me reconcilio con el objeto que estoy enojado y entonces todo bien bueno es una pretensión que tendremos todos ¿no? pero de hecho se muestra se presenta lo que no está o el que no está me gustaría agregar algo en relación a esta discusión que me parece interesante Juan Carlos lanza un planteamiento fuerte cuando habla de una clínica de la epifanía creo que es un poco lo que estamos intentando hacer aquí y Juan Carlos plantea como paradigma de lo epifánico el pánico el pánico que digamos en su propia etimología involucra a Pan un daimon un digamos dios griego que nos hace pensar entonces en el pánico si seguimos un poco con una línea de pensamiento en donde pudiésemos decir que la mitología es un psicoanálisis de la antigüedad en todo caso que el relato mitológico describe procesos subjetivos fundamentales que implican la transformación del psiquismo entonces podríamos decir que algo del pánico sería una epifanía de pan y me parece interesante revisar en los relatos mitológicos que por lo general pan nunca es sin las ninfas es decir es una suerte como de par mitológico que siempre están presentes es decir pan representando el deseo y las ninfas representando el horror la angustia aquello que de algún modo al ser excesivo no entra en el lenguaje y plantea esta desconfiguración subjetiva de la que hablamos es decir horror y deseos están juntos entonces me parece que hay un primer tiempo que tiene que ver con el horror que tiene que ver con la mudez que tiene que ver con aquello que no puede ser dicho como le sucede a Gabriel en el relato que nos trae Alicia y un segundo tiempo que tiene que ver con el deseo con aquello que puede reconfigurarse y que de algún modo plantea una nueva descripción del sujeto a partir de allí es decir uno podría pensar también en lo que sucedería con Gabriel en la posibilidad de digamos acompañar esto enmarcado en un proceso que eventualmente pueda recuperar una palabra que lo nomine desde otro lugar y que de alguna manera es el efecto que también busca el encuadre psicoanalítico es muy interesante en el planteamiento de Alicia las dos epifanías que están aconteciendo en paralelo es decir Greta le da un sentido epifánico a la voz del tenor que la vuelve a reconectar con el duelo que actualiza el duelo y Gabriel en esta suerte de anunciaciones donde ve como una virgen bajando a Greta allí también se plantea este ralentizamiento el fluir semiótico aparece la mudez y de alguna manera en un segundo tiempo él vuelve a aparecer desde otro lugar entonces me parece interesante pensar horror y deseo como un par que está presente en lo epifánico mira siguiendo un poco lo de Mark hola escucha siguiendo un poco lo que vos estás diciendo hay que agregar que después después del horror de la ninfa lo que ocurre es una metamorfosis como eco por ejemplo yo por seguir un poco con los sesgos postmodernos esto no es marketing pero yo he estudiado el pánico hay momentos epifánicos que deserrajan el momento del pánico en donde no hay sujeto hay un puro cuerpo y eso se da por ejemplo con una puerta que se cierra he hecho en el Borda teníamos un grupo de gente que pusimos como un consultorio para justamente los ataques de pánico y muchas veces es una mirada una puerta que se cierra un momento de de fulgor de una luz es decir nada nada que tenga que ver este con que en ese momento hay alguien angustiado que va a estar más angustiado sino un un momento muchas veces decían nada que aparece como de golpe mi mi trabajo en ese en ese sentido puede decir que eso no es angustia es una imposibilidad de de hacer todo el mecanismo de la angustia la angustia señal etcétera y hay una presencia del cuerpo que después es rescatada subjetivamente cuando cuentan que pasó esa metamorfosis se dan todas las ninfas y siguiendo esa línea un poco cerrando Juan Carlos pan hace parte del cortejo de Dioniso si seguimos un poco explorando la metáfora mitológica y Dioniso sabemos que una de sus uno de sus atributos es el desmembramiento es decir precisamente el pánico tiene que ver con desmembrar y en el opuesto del desmembrar estaría el remembrar de donde acontece la remembranza que todo proceso analítico busca volver a recomponer las piezas desmembradas de una manera diferente remember ahí pensaba un poco en la imagen dialéctica de Walter Benjamin en donde un pasado acontecido un presente y un futuro porvenir se juntan en el relato y en donde precisamente lo que Alicia trae a colación tiene que ver con la suspensión dialéctica con eso que sucede en donde no tenemos donde ubicar esto que está sucediendo en nuestro propio recorrido me interesó un poco esto de lo que vos decías Juan Carlos una especie de desaparición del lenguaje que es algo que no es la primera vez que lo escucho como cierta como cierta caída de la subjetividad de la posibilidad de hablar y a la par en el postmodernismo un registrismo exagerado obsesivo de de las imágenes de la de la vida ¿no? la gente que toma un café le saca una foto la sube sale con una amiga saca una foto la suben eh cocina un plato de fideos bueno eh como todo queda registrado 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 pero a la vez y ahí ven Benjamin se haría a lo mejor un pequeño banquete de fideos eh hay como un trastorno de la memoria en el sentido de que todo eso no entra en el discurso aparentemente no estoy muy segura de que sea así es como una crítica se la ha escuchado a gente que aprecio mucho y que incluso creo que el mismo Brownstein lo dijo cuando vino a Buenos Aires como una desaparición del lenguaje pero lo que sí dice Benjamin y eso es muy tomado por Agamben es que hay como una especie de dificultad con la con la memoria como decías vos si yo registro todo en imágenes eh que pasa con el discurso o que pasa con 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 el relato no no prescindo del relato no porque me parece también igual el ataque de pánico yo tengo objeciones con eso que es una especie de pandemia histérica hablando de pán no porque además cualquiera que tiene un ataque de angustia puede rápidamente adjudicarle el término pánico y tendríamos que diferenciar en cada caso la gente tiende mucho a autodiagnosticarse pánico y entonces van todos en en grupo de panicosos a todos lados pero yo creo que también hay algo de contagio histérico en fin yo creo que hay algo también de ese orden de la época sobre el pánico eh bueno me parece ahí que no sé si el registrismo de la de la posmodernidad va en contra del relato va me acuerdo siempre de un caso no es un caso mío ni 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 estoy rompiendo ninguna norma de confidencialidad de alguien que vino una paciente con todo suerte de pánico con todos los detalles bueno le dijo es amiga mía y algo más y además tengo mis problemas personales como algo que queda escindido que queda por fuera de los problemas personales bueno habría que dedicarse un poco un poco más al dios pan además este ataque viene de stakare que quiere decir estar atado coincido con vos Alicia que eso tiene una especie de cuestión mediática bastante común recuerdo una chiquita que en la primera entrevista vino a decirme yo le pregunté que me dijera que le pasaba dijo bueno yo tuve un ataque de pánico y etc y no dijo nada más por supuesto que hay que diferenciar porque la cuestión de la angustia dice Freud que siempre es angustia ante algo es decir que si es ante algo tiene que haber quien se confronte con ese algo en el pánico hay un eclipse subjetivo no hay registro y el registro es posterior es como si el sujeto a posteriori hubiese sido como un entenado de todo lo que pasó por eso describen describen lo que dice Freud y el DSM este de las distintas cuestiones del cuerpo es mucho más complejo pero pero me parece que la cuestión es esa para que sea genuino el pánico y no como esta chiquita que diga etc como todo lo que se sabe como contagio histérico tiene tiene que haber algo en donde haya por ejemplo lo que relatan y insisto después de de apariciones de de lo real absolutamente fuera de fuera de contexto ellos dicen este sentí morirme ¿no? pero morirse no está en la experiencia de nadie sino que es lo que es un correlato subjetivo de justamente una un eclipse de la subjetividad entonces aparece el cuerpo como tal y después se registra bueno es largo pero lo que yo quería señalar es lo que deserraja el pánico ¿no? este que a veces es algo tan nimio o tan tan fuera del relato y y un hecho puntual que podía tener algo así como digamos el sesgo de la epifanía aprovecho para leer un comentario que aparece acá en Facebook que comenta Cecilia Moya que dice muy interesante el diálogo que se está dando creo entender que no se trata de ausencia o desaparición del lenguaje sino que la epifanía según Lacan hace acto suspendiendo la identidad fonatoria para la presentación de otra lengua una singular y agrego leo y después hacemos alguna ronda un comentario que hace Rodríguez también respecto de lo que venía comentando Alicia de la imagen bueno que también retomaba Juan Carlos la imagen ¿no piensan que constituye un discurso otro cuya materialidad y su gramática es distinta pero no por ello menos significante? agrego un comentario ahora se escucha ahí y una preguntita también para la mesa bueno en principio felicitarlo realmente es una temática sumamente exquisita da para para extendernos me parece que va a estar presente durante todo el año esto y hay una pregunta que hace Liliana Polaco que dice hace un comentario dice que la voz deviene un otro sentido si hay escucha de un otro agrego a esto como fue presentando Alicia la lectura como uno va vaticinando en el recorrido yo no he leído el libro he visto la película para esta ocasión como uno va vaticinando la trama que Gabriel se va sintiendo como que cada vez tiene menos lugar en la escena esto es de una interpretación personal y como si esto fuera vaticinando lo que él va a encontrar en esa situación de la escalera o sea qué lugar tiene él en su mujer me parece que hay algo en donde está el duelo pero hay algo en lo epifánico que aún lo hace más insoportable para ese lugar que no va a poder llegar entonces tan preocupado por qué discurso iba a dar de qué manera iba a presentar esas palabras si la escena era toda otra entonces les quería agradecer por esto que traen desde una ética en la escucha y una manera de alojar fenómenos de los cuales a veces podemos hacer alguna referencia pero no cerrarlos y está interesante esto que trae Juan Carlos o sea hacer según el arte y desplegar abrir así que bueno los invitamos a que sigan con eso ¿Cuál era la pregunta primera Bárbara? ¿Puedo pedirte que la leas de nuevo? había al principio un comentario que hacía Cecilia Moia respecto de la epifanía como acto que permite la presentación de otra lengua una singular y la pregunta que hacía Roxana tenía que ver con si no podemos pensar que la imagen constituye otro discurso suya materialidad y su gramática es distinta pero no por ello menos significante esas fueron las que leí y luego agrego una por si sirve para articular que comenta Perla Frenkel le pregunta Juan Carlos si lo que él menciona como fuera del discurso sería lo que llama pasaje al acto en el discurso así está formulada la pregunta justamente se juntan las dos cosas en el sentido de no una palabra que hace acto como en los primeros tiempos de Lacan que hablaba de la palabra plena o algo así sino más bien un pasaje al acto en el sentido de algo que desmembra el discurso que se venía escuchando me parece que pasar de ahí a una otra lengua como dice bueno es un ejercicio muy complejo cuando uno lee tanto a Feinengals como a Lulises hay así escenas raras de pronto me acuerdo a la salida de un bar pasa alguien con una pértiga y casi le saca un ojo al otro y eso tiene que ver también con el mito de polifemo al que le sacan el ojo bueno pero de alguna manera eso rompe con la coherencia del momento que están en el bar supongo que tomando cerveza los irlandeses este pasa a una otra cosa me parece que en ese sentido yo puse como pasaje al acto en el sentido de hay algo que de alguna manera de golpe así como voy a exagerar pero como alguien de golpe se defenestra o en la ya que estamos con las películas hay una que se llamó 1900 o el novecento en donde hay hambruna y entonces están los cosechadores y el dueño del diciendo que tienen hambre el dueño les va a decir que ese año hubo una mala cosecha entonces uno de los cosechadores cuando lo escucha se corta una oreja y se la da ¿no? diríamos como pasaje al acto terrible pero que de alguna manera más allá de ofrecer el cuerpo y todo lo que se pueda pensar me parece que eso eso es un pasaje al acto y todo todo el discurso entonces se relativiza o pasa a otra cosa voy a contestar a Ceci Moya con una referencia con una referencia que hace bueno saben ustedes Borges tiene varias conferencias sobre Joyce en YouTube y habrá enseñado en la facultad cuando él daba el teatro inglesa muchísimas veces a Joyce y lo que dice Joyce y de los irlandeses es que los irlandeses son como los judíos y como los argentinos porque hablamos porque tenemos que desarrollarnos en un idioma que no es el nuestro dice él ¿no? a mí me parece que el hecho de que haya en Irlanda pero un poco tomando la aposta de lo que lanza Ceci Moya el hecho de que Irlanda sea un país en donde teóricamente se hablaba gaélico ¿no? y de pronto el héroe de nuestra historia por lo menos se desarrolla en lengua inglesa ¿no? y escribe en lengua inglesa y detesta porque cuando la prima la prima esta revolucionaria le dice mi crepa ¿por qué no recorres Irlanda que es tu tierra? él le dice porque estoy podrido de Irlanda y no quiero saber nada ya de la religión ni de la tierra ni de nada cosa que además él llevó a cabo en su vida pues fue nunca dejó de escribir sobre Irlanda nunca dejó dublineses y dulices son como mapas de Dublin ¿no? incluso si cayera una bomba sobre Dublin se podría reconstruir leyendo dublineses y el y el Ulises a mí me parece que hay como siempre una lengua que es una lengua de la que estamos semi-exiliados ¿no? que de pronto puede como en la película me parece o en el cuento están bien mostrados que la música puede hacer como un cambio de lengua ¿no? el idioma para decirlo de algún modo lo que se hablaba entre ella y él esa especie de relación donde él era tan suficiente se produce una especie de como podríamos decir metáfora del amor ¿no? cambia la posición de uno con respecto al otro de ella con respecto a él y él con respecto a ella pero a mí me parece que ese es un movimiento que le hace muy bien a él si le da pánico o no no sabemos pero lo hace me parece que ella lo castra en ese sentido ahí es más medeica ella ella dice vos te creías que eras todo para mí bueno no y me parece que él desde esa posición más humilde digamos de que ella no es ese héroe que creía ser porque hay muchas críticas sobre este cuento y muchos se preguntan que es muy gracioso preguntan ¿qué va a pasar con este matrimonio después? hay un comentario que justo a propósito de esto que estás comentando Alicia que vuelve a acercar los BASH y dice siguiendo con el tema del duelo en el cuento de Joyce cuando Gabriel advierte a Greta en suspenso en la parte superior de la escalera cautivada por la voz del tenor también esa epifanía le permitirá a él caer en su propio duelo por su mujer idealizada y con ello por su lugar de pilar para ella una caída como la de los copos de nieve cayendo sobre los vivos y los muertos con los que se cierra el relato y el tema del duelo también hay otros comentarios uno de hace un ratito de Ami Sochi preguntando diciendo si el duelo y el duelar son la manifestación de una pérdida cuando hablamos de insustituible hablamos de reemplazable e irrecuperable diferenciamos de los duelos temporarios la libertad de la salud aceptamos los analistas como duelo lo temporario lo temporario sí lo provisional digamos sí sí no había escuchado no sé los analistas no sé algunos algunos sí otros sí sí al principio de la pandemia había como dos posiciones muy diferentes en las en las instituciones psicoanalíticas una era seguimos con el programa del año pasado que ahora toca Freud 2 Freud 3 Freud 4 y otros no se suspende todo la pandemia tenemos que hablar de la clínica de la pandemia ¿no? unos como del lado de la negación y otros como del lado de la inundación también pánica ¿no? y yo creo que no es ni uno ni otro pero creo que hay que darle un lugar a lo a lo perdido ¿no? es un duelo para cada uno de nosotros no sé si como analistas yo diría como sujetos saber según la edad de cada uno y según los planes de cada uno todo lo que nos estamos perdiendo y el tiempo pero que siempre ahí soy más optimista yo siempre hay un modo de recuperación ¿no? porque por la vía cuando decían bueno seguiremos con el Zoom y con el YouTube y todo esto y bueno yo creo que a lo mejor sí claro como no sé si es algo interdido ¿no? como siguiendo a Borges tal vez nosotros también somos incorregibles como analistas como los peronistas a mí me gustaría retomar un poco también el planteamiento de Roxana acerca de la gramática propia de la imagen y también ver si podemos hacer coincidir esto con la resonancia de la que habla Alicia al principio también de su exposición es decir qué tipo de palabra o en todo caso qué tipo de imagen convoca el analista para que resuene y creo que aquí sería interesante traer a un autor aparentemente en la acera opuesta en la vereda opuesta de Lacan que es Meltzer porque si hablamos de imagen evidentemente que la gramática de la imagen tiene que ver con la imaginación y Meltzer decía que la imaginación es un impulso recolector capaz de encontrar comida para el pensamiento en el desierto y creo que en este caso la imaginación es un asunto pendiente también para trabajar desde una perspectiva psicoanalítica digamos que más allá de la síntesis y el análisis que nuestra disciplina propone que hacemos con la imaginación aquí estamos frente a un cuento frente a una película que de algún modo estimula el pensar y hay tantas miradas sobre la película y creo que cada una apunta a algo de verdad en esta situación hay un autor inscrito en la tradición también digamos más espiritual Henry Corville o Corvane en francés y él decía un poco citando también un texto gnóstico decía que la revelación se iba a manifestar de modos diversos para cada quien en algunos iba a aparecer un anciano en otros iba a aparecer un adolescente en otros iba a aparecer un joven pero todos eran una manera propia y verdadera que interpela al sujeto y creo que en este punto es donde tenemos que entender algo de lo epifánico cómo se manifiesta en cada quien en función de lo que cada quien es yo puedo contestarle un poquito a Roxana no tengo una respuesta para Roxana pero digamos sí creo que esa pregunta tiene un lugar importante la transposición de este cuento en una película bueno lo habíamos charlado con Jean-Marc porque el poema que cita Jean-Marc no está en el cuento lo agrega Tony Houston como guionista en el medio de las performances que se dan en medio de la fiesta que alguien toca al piano que alguien canta y aparece un señor que no está tampoco en el argumento original recitando este poema este poema yo ahí me di cuenta cuando Jean-Marc le iba a tomar algo pero no está en el cuento este poema es de una poeta irlandesa que se llama Lady Gregory ¿no? me has dicho vos Lady Gregory lo interesante es que en la canción que se escucha en escalera hay un diálogo donde ella que creo que está muerta no estoy segura hay una especie de relato dicho medio al pasar que es una relación amorosa que ha terminado entre una chica pobre y un hombre rico y esto ella me da la impresión de que ella ha muerto por cómo está escrita la canción la canción es como un diálogo entre ellos y ella lo llama Lord Gregory ábreme la puerta ¿no? me estoy muriendo de frío afuera porque todo el tiempo el frío la nieve ya ven como en la historia de Michael Fury y en ellos con la con la nieve hay una referencia a la adentro y a la afuera ¿no? entonces la chica muerta en la canción le pide al hombre rico que la deje entrar ¿no? y yo creo ahí que es otra vez ¿no? de cómo cómo conviven los vivos con los muertos ¿no? esa es es la yo me acuerdo una vez fui a ver una obra de Edgardo Kosarinski en un biodrama de Vivitellas en donde lo daban con se llamaba Kosarinski y su médico y el médico era muy amigo Alejo Florín Christensen este y trabajaban hacían una obra juntos maravillosa y él hablaba de la madre en fin y él hablaba de sus amigos hablaba de su vida en la obra y termina la obra termina con una frase de él que dice yo hablo con mis muertos ¿no? dice Edgardo Kosarinski y a mí me parece que hay un diálogo ahí ¿no? de cuánto de cuánto en el cuento por lo menos en la película cuánto lugar se le da al duelo que también se podría pensar Juan si esta época posmoderna no es una época donde no hay lugar para el duelo claro ¿no? hay que liquidar rápido y olvidarse lo mejor posible y si no antiepresivos ¿no? claro más rápido todavía me parece que en épocas así es interesante que florezca el pánico ¿no? lo que me parece es que lo que justamente lo que hemos empezado a trabajar ya hace un par de años que es la cuestión del out of joint del tiempo no hay no hay tiempo para el registro y por tanto el duelo no hay tiempo para su proceso digamos ¿no? estoy de acuerdo es un tiempo por eso yo pongo la posmodernidad ¿no? es el digamos la vulgata de eso es que lo que decía el rockero no sé lo que quiero pero lo quiero ahora lo quiero ya ¿no? tiempo para duelo quizá tal vez el el tiempo de la película me acuerdo es un tiempo bien lento ¿no? que da lugar a a la reflexión y demás hoy en día los tiempos justamente del cine son mucho más rápidos violentos las canciones son mucho más este mucho más directas y rápidas y seguramente a veces no no da tiempo ni siquiera a a la percepción de lo bello por ejemplo bueno eso habría que contestar la pregunta del clip que no la hemos contestado que es solo si hay escucha del otro ¿no? la voz del otro de un otro la voz del otro produce un nuevo sentido solo si hay escucha ¿no? es es no sé qué dirías vos como bueno saben que en las cartas estas de Joyce de la carne la carne pregunta ¿qué hubiera escrito usted si se hubiera analizado? ¿no? y por supuesto que Joyce no importa nada todo eso pero bueno mucha gente que escribe tiene miedo de ir a analizarse porque tiene miedo de que se le marchite la creatividad ¿no? si le dicen algo pero a mí me parece que es sí escucha del otro pero la escucha del otro siempre no necesita para mi gusto ¿no? ser un analista tiene que haber una escucha de alguien ¿no? yo podría decir que Gabriel es un analista pero a la vez él es él no él después necesita monologar ¿no? el monologa al final pero monologa con la poesía me parece o dialoga si están de acuerdo estamos lamentablemente casi en tiempo de ir cerrando la actividad la verdad que se mantiene la línea de una ética de pensar más allá estos tiempos locos aplastantes cómo seguir abriendo temas que mueven pasiones y que nos reconducen al tiempo lógico la escucha singular de cada quien y cómo estos fenómenos se hacen lugar en la medida en que hay otro para alojarlos me parece que esto de las epifanías es posible en tanto y cuanto haya condiciones dadas para que ocurra no sé si querrían hacer algún comentario así como a modo de cierre pero sí me animo a pasar un aviso publicitario porque bueno ha sido un placer estar hoy en el prime time de las 11 de la mañana del martes luego en la programación seguiremos estando de hecho nuestro próximo encuentro va a ser el 26 de mayo después de descansados todos una fecha patria renovadas las ganas y voluntades serán bien recibidos a las 20.30 ya compartiremos cuál será el título pero bueno si quieren ir haciendo alusión a algún término algo como para ir cerrando es bienvenido y bueno de mi parte ha sido toda una realización forma parte de este evento hoy gracias a Secretaría a Gabriela Goldstein y su flamante presidencia y bueno que a todos los que están ahí brindando su aporte y a Guillermo Amor que realmente le pone como su apellido si quieren ir cerrando algún término dale muchas gracias por la invitación fue un placer me hizo pensar seguiré en coloquios así que promuevo promuevo que que se junten al club tenemos sección cadetes como Nico y veteranos como yo así que adelante nos vemos el jueves agradezco muchísimo la invitación a todos a Gaby a Cristina a Guillermo su colaboración siempre con tan buena onda porque tironeamos un montón sobre el tema de la película yo quería pasar un pedazo hice averiguaciones internacionales para saber si nos iban a bajar el video y al final hice ese editadito pero es un placer trabajar es un placer dialogar con colegas en este clima y bueno no tengo más que palabras de agradecimiento bueno lo mismo yo muchas gracias entonces damos por concluida aquí la actividad creo que sí ¿no?